¿Cómo están, gentes de YouTube? Estamos aquí con un nuevo vídeo para el canal. Esta vez de Geometry Dash Lite. Hace muchísimo que no subí a este juego. Muchísimo, de verdad. Muchísimo. Os lo juro por mi vida. Mira, hace unos dos, tres o cuatro o cinco meses que no lo subía. Y por fin lo voy a subir. Y bueno, espero que os guste muchísimo el vídeo. Ya sabéis que si os gusta, manita arriba, así, mira. Y tenéis que darlo, porque si no, os va a pasar cosas muy malas. Sí, cosas muy malas. De verdad. Así que... Vamos a jugar el nivel uno. No, qué broma, qué broma. El can, let's go. Vamos. Hace tanto que no subí a este... ¡Mierda! Hace tanto que no jugaba a esto que yo ni me acuerdo. Por lo menos me acuerdo cómo salta... ¡Mierda! Un momento, un momento, un momento. Lo acerco más para que lo veáis. No, 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 no. Me cago en todo. Me cago en todo. A la mierda. No sé, Dios, pues. Ahora, ahora, ahora. ¡Uy! ¡No me lo creo! Vale, vale, vale. Vamos a otro. Vamos a otro. Y vamos a jugar niveles que no me los haya pasado. Como, por ejemplo, nivel uno me lo he pasado, que está más fácil que el mundo mundial. Y hasta el base after base, que lo gané hace mucho tiempo en el móvil de mi padre. Y ya practiqué un poco y ya me pasé este juego tan... Hombre, me pasé este nivel diciéndolo, ¿vale? No, no, que no... Que no os pase por la cabeza... A ver, espera, estaba colocando la cama a la concha. No, no saltes, hijo de tu madre. Por poco me doy, eh. ¡Ojo! ¡No! ¡No, no, hijo mío, de tu madre! ¡No! 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 ¡Salta, hijo mío, salta! ¡Ojo! ¡No sé cómo lo he hecho! ¡Ahí no estaba concentrado! ¡Oh! ¡Vale, me cayó! ¡No! ¡Ahora viene la parte más difícil! ¡No! ¿Por qué fallas en esa? ¿Por qué fallas en ese, hijo mío? ¡Time Machine! ¡Me cayó para estar concentrado! ¡No, hijo mío, que eso me lo pasaba! ¡Ah! ¡Hace un año que subí mi primer vídeo! ¡Por cierto! ¡Ya dentro de poco va a pasar el 2018! ¡Dentro de dos meses! ¡Y haré un feliz año 2017-2018! Espero que os... que os guste mucho ese vídeo, porque lo voy a hacer, o sea, lo haré con todas mis ganas ¡Y no sé cómo estoy llegando aquí! ¡Mejor me callo! ¡No, hijo mío! ¡De mi vida! ¡Muy bien! ¡Si probaréis con Clutterfunk, es la hostia, pero más sí! ¡Pero qué narices! ¡No, pero salta y...! ¡No, pero salta y...! ¡Esta ya está, las narices de los anuncios, macho! ¡Adiós, adiós, 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 adiós! ¡Pero quita! ¡Te anuncio de los narices! ¡No me he pasado ni el 10% de este juego! ¡O sea, soy un noob! ¡Soy un noob porque he fallado en la misma parte de antes! ¡Genial, ¿no? No me voy a complicar la vida Por este juego A ver Vamos con Exteps Y luego toca El juego de la muerte Mira, o sea En el Practic Mod No llevo Ni 50% completado Y en el normal No llevo Ni 30% O sea Es el más difícil Que me han puesto en mi vida Pero ¡Vámonos! ¡Vámonos! Le digo ¡Vámonos! ¡Vámonos! Bueno ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡No, pero hijo mío! ¡No, pero hijo mío! ¡Vamos con Clutterfang! ¡No, pero hijo mío! ¡De mi vida! Así que bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Comentad si os ha gustado Pulgar arriba Y hasta la próxima ¡Adiós!